¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos aquí en Villamar con el presidente Froilán. Presidente, buenas tardes. Felicitarlo, presidente. Muchas gracias. Gracias a todos, presidente. Y invitarlo a la vez que la gente va a celebrar la fiesta aquí en Villamar. Gracias, presidente. Felicidades. Bueno, pues aquí las palabras del presidente municipal, el licenciado Froilán, que hoy encabeza la procesión en las fiestas al honor a San Miguel Arcángel aquí en Villamar, Michoacán. Hoy es el turno de todas las mujeres. Así que vénganse, apenas va a empezar la procesión, todavía alcanzan a llegar. Traemos aquí el presidente, es el que va encabezando el desfile. Con lo tradicional, pues, el confeti para todas las personas que van desfilando. Y pues hoy les va a tocar a todos los que estén en el desfile, les va a tocar confeti, miren. Trae un poquito de confeti para repartirlo en toda la calle, de aquí a toda la procesión. Hoy le tocó a las mujeres. Todas las mujeres del municipio están invitadas, vénganse. Compartan para que llegue a más personas la transmisión. Miren, el presidente va encabezando la procesión. Regalándonos un poquito de confeti a todas las personas que vamos aquí en el desfile. Claudia Barca, saludos. Saludos a todos los paisanos que nos ven de Estados Unidos. Ayúdanos a compartir. Ya empezó la peregrinación. Está encabezada por el presidente. El licenciado Froylan. Y el mariachi. Vamos un poquito más para acá. Nos está cayendo todo el confeti. Hola, saludos desde Fresno, California. Remy Ruiz. Es en Villamar, Michoacán. Son las fiestas en honor a San Miguel Alcánquez. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas. Hoy tocó al gremio de todas las mujeres aquí en Villamar. Una gran participación por parte de todas las mujeres. Y el mariachi también. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas. Ya comenzó. Si ven el suelo, pues ya va lleno de confeti. Ya que va el presidente en un tractor. Regando confeti por toda la calle. Como ya es tradición aquí en el municipio de Villamar, pues. Gracias, Carlos, por compartir las tradiciones de nuestro pueblo hermoso. Gracias, Claudia Barca Moreno, por estar conectados aquí con nosotros. Ayúdenos a compartir para que llegue a más personas. Hoy es el turno de las mujeres. Saludos desde Rialto, California. Saludos. Hoy, como les comento, es el turno de todas las mujeres aquí en el municipio. Ayúdenos compartiendo. Ahí va el amigo Raúl. Saludos, amigo Raúl. El amigo Raúl ahí va en su camionetita con sonido. Como les digo, pues hoy es tiempo de... Hoy le tocó la procesión a todas las mujeres. Saludos desde Rialto, California. Saludos. Y ya viene aquí en un mini tractor. San Miguel Arcángel. Y miren qué bonito quedó su carro alegórico el día de hoy. Ahí va San Miguel Arcángel. Y el mariachi a continuación. Y el mariachi a continuación. Miren esta hermosa imagen Viva San Miguel Arcángel Y las mujeres de Villamar, Michoacán Todas las personas que están esperando Para participar Hoy que le toca a todas las mujeres Aquí en Villamar Va a estar largo el desfile La procesión En honor a San Miguel Arcángel Le recordamos Ayúdenos a compartir Para que llegue a más personas San Miguel Arcángel Defiendo de los Acechanzas del enemigo Y arroja a Satanás Al infierno Y a todos los demonios Que nos atacan Aquí viene ya el Padre también En la procesión Saludos y gracias por compartir Saludos Vicky Saludos a todos por estar en esta transmisión Gran participación de todas las mujeres Aquí del municipio de Villamar Y de sus comunidades Les recordamos Nuestro patrocinador Door to Door Packing Tomen captura de pantalla Door to Door Packing Hasta la puerta de tu hogar Al teléfono Al teléfono 001-323-948-7718 323-948-7718 Si quieres mandar cualquier paquete De Estados Unidos Con Door to Door Packing Lo puedes realizar A cualquier parte de México Les recordamos Para que nos ayudes A compartir la transmisión Y puedas disfrutar De la peregrinación En honor a San Miguel Arcángel Hoy que le toca A las mujeres Aquí del municipio de Villamar Y sus comunidades Muchas mujeres Pues están esperando Y se integran A la A la peregrinación Como es costumbre Les avientan confeti Van aventándoles confeti Ven como les avientan Confeti A todas las Mujeres hoy En su día Que están aquí Participando En la peregrinación Un poquito confeti Miren Un poquito confeti Un poquito confeti Para todas las que están Participando ¿No? El área del confeti El área del confeti Poquito confeti Esto es lo bonito Aquí en Villamar La participación De todas las mujeres Hoy que les toca En su peregrinar En honor a San Miguel Arcángel Aquí en Villamar Michoacán También pues aquí hay más mujeres Esperando su turno Para integrarse A la peregrinación Miren como les avientan confeti Miren como les avientan confeti La bandera de la bandera de México La bandera de México Bondeando en lo alto Aquí en el municipio De Villamar Y arriba Villamar Michoacán Todavía miren Todavía miren Todas estas personas Se van a integrar Todas las mujeres Se van a integrar A la peregrinación Demasiada participación De todas las mujeres En la comunidad Aquí en Villamar Michoacán A buscar la puerta Con los miedos Llenando de frío Ya tomó en sus brazos Juro sus heridas Y al revivio Juro sus heridas Vamos a ver Alcanzamos aquí A la señorita Que va vestida de charra Y ahorita se van a integrar Ustedes verdad Miren que bonita postal ¿Cuántos años tiene Participando en esta Bonita peregrinación? 2016 ¿Usted es de aquí Del municipio O de alguna comunidad? De Rafael Ruiz De la asociación De charros Pues miren Que orgullo Una persona Una mujer Vestida de charro Muchas felicidades Por Tan bonito atuendo En la representación De México Y pues aquí Del municipio De Villamar Michoacán Buenas tardes Carlos Saludos Desde El Paso Texas Oye a diferencia Pues De otros días Este Se va Rezando el rosario Ahí en la bocina Que traía el compañero Raúl Villanueva Que los saludamos Hace un momento Manden sus saludos Díganos De donde nos ven Hoy estamos Aquí en Villamar Michoacán Hoy la peregrinación Le tocó A todas las mujeres Del municipio Y de las comunidades Y cualquier mujer Que se quisiera integrar De cualquier parte De aquí De Michoacán Pues puede participar En esta peregrinación En este intermedio Les recordamos Que Nuestro patrocinador Door to door packing Si quieres mandar Cualquier paquete De Estados Unidos A cualquier parte De México Door to door packing Al teléfono 001 323 948 77 18 Puedes enviar Camionetas Razer Cuatrimotos Televisiones Refrigeradores Todo lo que Tú quieras Door to door packing Orgulloso patrocinador De las fiestas patronales De San Miguel Arcángel Aquí en Villamar Michoacán Saludos Desde Ventura California Un placer Orgulloso patrocinador Ongullo patrocinador Goto Resistema Y el fiesto Y el fiesto Es una chis... La chisa La chis... que yo decía, Señor, me ha mirado a los ojos, sonriendo, ha dicho mi nombre, en la arena, en el calo, mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Desde niñas, de todas las edades, participando hoy en la procesión a San Miguel Alcángel, hoy que le tocó a todas las mujeres aquí del municipio, de sus comunidades. José y Josefina Espinosa, gracias a ustedes por estar en esta transmisión, ayúdenos a compartir hoy. San Miguel Alcángel, viva San Miguel Alcángel, mujer del barrio del Calvario, mujeres del barrio del Calvario, participando en esta peregrinación, en honor a San Miguel Alcángel, del barrio del Calvario, reina de México, la Virgen de Guadalupe. Gracias a la comunidad de Vidyamar y sus alrededores por venir a Jiquilpan a comprar los rebosos y otros atuendos para este día especial. Gracias, un placer atenderlos. Viva San Miguel Alcángel, fiestas patronales de llamar, quien como Dios, nadie es solo Dios. La bandera de varios países, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, y también saludos desde Seattle. El grupo Nanacuitse, nuevamente participando en esta peregrinación, en honor a San Miguel Alcángel, a cargo de todas las mujeres. ayudenme compartiendo para que esta bonita tradición puedan llegar hasta más personas ahí en Estados Unidos, a todos los paisanos. Ayúdennos compartiendo para que lleguen más personas. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos desde la Ciudad de México. Aquí viene la... la Reina de Villamar, Gabriela. Ok, fue coronada hace unos días. Señorita Villamar 2023, Gabriela. Saludos, Gabriela. Gabriela, ¿verdad? Gabriela. Gabriela. Gabriela Ochoa. Gabriela Ochoa, felicitarte, pues, ya eres Señorita Villamar 2023. ¿Algunas palabras que quieras dedicarle a los seguidores de Carlos Flores? Muchas gracias por todo el apoyo que me brindaron en este día. Y que con orgullo está representando a mi lección de Villamar. Muchas gracias, Gabriela, y felicidades. Hoy le tocó participar a la Señorita Villamar 2023, Gabriela Ochoa, que fue coronada hace unos días. También les compartimos el certamen. Mujeres del Centro. Demasiada participación de todas las mujeres aquí del municipio de Villamar y sus comunidades. Una de las procesiones más grandes que se hace. Mañana será la procesión de los hombres. Hoy tocó el turno a las mujeres de Villamar y de sus comunidades. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas. Demasiada participación de todas las mujeres aquí del municipio de Villamar Villamar y sus comunidades. Vamos a caminar junto con todas las mujeres que están participando. Allá viene el grupo de ballet folclórico. Ahorita lo vamos a esperar ahí en la plaza. Ahorita que pasen todo. Para que puedan ver de un lado y del otro lado todas las mujeres que están participando aquí en el municipio de Villamar. Muy bonita tradición, Chávez, Chacor. Bueno, pues ahorita ahí en la plaza vamos a dejar que pasen todas. Igual le vamos a compartir de un lado y del otro lado para que vean toda la participación de todas las mujeres aquí en el municipio de Villamar. Villamar y como ya es costumbre el tradicional confeti en la cabeza ya le quitaron hasta el la protección que traía en su cabeza. Demasiado confeti para todas. Ayúdenos compartiendo para que lleguen más personas y los paisanos de Estados Unidos, paisanas, puedan ver la gran participación de todas las mujeres que tenemos aquí en el municipio de Villamar. Hoy que pues le tocó el turno a todas las mujeres demasiada participación de todas las mujeres aquí del municipio y comunidades. la banda acompañando al la banda acompañando a todas las mujeres aquí del municipio de Villamar. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas hasta Canadá, Estados Unidos y todos los países que están participando el día de hoy. Y al fondo se ve la 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 bonita imagen que representaron de San José, la Virgen y el niño Dios y el ángel Gabriel, pues atrás. Feliz día de las mujeres, bendiciones, felicidades a todas las mujeres hoy que están participando en el la procesión de San Miguel Arcángel aquí en Villamar, Michoacán. Como vieron, pues sigue el presidente, el licenciado licenciado Froylan encabezando el desfile arriba de un tractor que iba llenando de confeti las calles aquí del municipio de Villamar, Michoacán. Acá está el norteñito, miren. Feliz día de las mujeres. Camino Real de Colima ¿De qué es la celebración? La celebración es en honor a San Miguel Arcángel el santo patrono aquí de Villamar, Michoacán. Música Claro que sí, saludos hasta Santana, California, gracias Gracias por seguir esta transmisión Hoy le tocó al gremio de todas las mujeres Aquí del municipio Son las fiestas en honor a San Miguel Alcánquez Que va aquí en este carro alegórico Viene atrás el mariachi ¡Viva! 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 ¡Ele! ¡Ele! ¿Qué dice? ¡San Miguel! ¡No se escucha! ¡San Miguel! ¡Más fuerte! ¡San Miguel! ¡San Miguel, San Miguel, San Miguel! ¡Viva! 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 Les recordamos que estamos en Villamar, Michoacán En las fiestas a San Miguel Arcángel Hoy tocó el turno de todas las mujeres Ahorita están pasando las mujeres del barrio del Calvario Ayúdenos a compartir Para que llegue a más personas Hoy es uno de los días que la procesión es más larga Debido a la gran participación que hay de todas las mujeres Aquí del municipio de Villamar Ayúdenos a compartir para que llegue a más personas Tiene la participación de las mujeres de Estados Unidos, Canadá Argentina, Brasil Presentes en esta bonita peregrinación en honor a San Miguel Arcángel Hoy tocó el turno de todas las mujeres Y viene el El grupo de Nana Quincey bailando con la banda Hoy vienen con un traje típico De aquí de los once pueblos Nos comentaron que era de la cañada de los once pueblos Y acompañados de la banda ¡Viva! 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 En el contingente viene acompañado por la reina, señorita Villamar 2023, Gabriel Ochoa, que fue coronada hace unos días, en un certamen, hace como tres días que venimos a documentarlo, hoy ya en su calidad de señorita Villamar 2023, pues viene acompañando a todas las mujeres. Ayúdenme compartiendo para que llegue a más personas. Y puedan ver la participación de todas las mujeres de Villamar y sus comunidades. Les recordamos que nos sigan en el canal de YouTube, Carlos Flores, fotografía y video, en TikTok, Carlos Flores, en Instagram, Carlos Flores. Síganos en todas las redes sociales, en todas las redes sociales se sube el contenido que se está transmitiendo en vivo. Gran participación de todas las mujeres del municipio de Villamar y de sus comunidades. Está grande el desfile hoy el día de la peregrinación a cargo de las mujeres aquí del municipio de Villamar, Michoacán y de sus comunidades. Gracias. 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 Instagram. Síganos y muchas gracias por seguir la transmisión. Pues con esto nos despedimos. En un momento más regresamos para las actividades artísticas.